Música Los creyentes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en Sevilla Valle del Cauca realizaron multitudinaria marcha pacífica para respaldar ampliamente a la doctora María Luisa Piraquive como impulsora de valores morales, los cuales se han visto reflejados en la Iglesia y cada uno de sus integrantes pues gracias a este proceso de cambio y transformación espontáneo para la sociedad se ha logrado aportar a la consolidación de la paz a través de los valores los cuales la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional imparte a través del ejemplo de la hermana María Luisa Piraquive Los creyentes en desarrollo del derecho a manifestarse pública y pacíficamente con vehemencia, categoría y altura le exigieron a los medios de comunicación y otros sectores el respeto a la libertad de cultos, la dignidad humana el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la honra y el buen nombre pues ante los constantes ataques indiscriminados que afectan la dignidad de las personas de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y de sus representantes quienes como cualquier ciudadano tienen derecho a profesar libremente una religión e identificarse férreamente con ella se despertó toda una oleada de descrédito y descontextualización mediática de los hechos lo cual para nada guarda relación con los principios de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional que antes por el contrario ha buscado desde todo sentido amparar, dignificar e incluir al colectivo social buscando forjar valores morales y dictar cátedra de hechos de valor que son incluyentes y que han beneficiado a la ciudadanía pues por ello la doctora María Luisa Piraquive fue galardonada por el Congreso de la República en el 2011 con la Orden de la Democracia Simón Bolívar otorgada por la Cámara de Representantes del Congreso resaltando sus acciones, obras, aportes y logros en beneficio de la sociedad en general a nivel nacional e internacional el reconocimiento le fue entregado durante la celebración de los 40 años de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional un multitudinario evento realizado en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá al que asistieron más de 30.000 personas así las cosas y ante los hechos y acciones que se reflejan por parte de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional los cuales contrastan con las críticas y acusaciones infundadas que han sido lanzadas por sectores mediáticos que afectan el buen nombre como derecho fundamental los creyentes sentaron un claro precedente de que están totalmente cohesionados y respaldados por sus hechos que de forma directa dan a conocer una realidad distinta de las cosas gracias a la doctrina impartida es de anotar que es normal que por esta época se utilicen mecanismos para generar controversia entre las gentes que tienen un alto concepto de la Iglesia y de sus integrantes pero lo que no es normal es que se utilicen este tipo de afirmaciones que atentan en contra de los derechos fundamentales de las personas utilizando como argumentos el derecho a difundir el libre pensamiento y más en una actividad periodística y mediática que se debe regir por principios éticos periodísticos según lo determinan organismos internacionales como la UNESCO en el código de ética que regula esta profesión con el cual se busca prevenir y estar en contra de toda forma de apología o de incitación favorable a las guerras de agresión y a todas las formas de violencia, de odio o de discriminación en contra de personas que como los creyentes y representantes de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional han sufrido últimamente en detrimento de sus personas y en perjuicio de todos sus derechos constitucionales legales y jurisprudenciales fundamentales los cuales están respaldados por pactos internacionales y convenios que ratifican tales derechos por último es de recalcar que la Iglesia de Dios no discrimina y que por tal razón se hizo pública la manifestación de los creyentes quienes por iniciativa propia exigieron respeto de sus garantías y principios mínimos fundamentales en un país considerado como Estado Social de Derecho participativo y pluralista desde todo sentido esto incluyendo de igual forma las bases religiosas y el tipo de creencia que se tenga